hola qué tal gente de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les traigo este juego se trata de en ninjago tournament es un juego de lego donde tendremos que vencer muchos pero muchos enemigos y así a dinero en la play store tiene una calificación de 4.4 y bueno vamos a empezar acá tendremos los campos de batalla por acá tendremos lo que es el entrenamiento en el 8 y bueno tenemos la posibilidad de comprar mejoras y comprar personajes como ven y bueno vamos a seleccionar a éste y acá tendremos las mejoras acá nos dan tres desafíos diarios y nos darán esas fichas lego que podremos utilizar para correr para ahogar una lotería y nos darán premios o dinero bueno les dejo en la descripción del vídeo el link para mi blog donde podrán descargar este y muchos juegos más no olviden también pasarse por mi facebook y darle like si les gusta el vídeo y bueno vamos a empezar el juego consiste en vencer enemigos utilizando nuestros poderes y así vendrán varios enemigos hasta que o nos cansemos o nos maten ya tendremos las opciones la mano izquierda tendremos el joystick para manejar nuestro muñequito 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 y tendremos también la opción de el poder especial tendremos que vencer también a estos maestros la mano derecha tendremos lo que es los botones de ataque defensa salto y acá podemos coger al enemigo a no se dejan no se dejan no se dejan a ver si así no vamos a dejarlo con el poder especial saltando y saltando y afrimiento el de ataque podemos mandar esa onda lo va a dejar inconsciente por un momento y atacarlo y así hemos ganado deslizando el dedo podemos escaparnos de nuestros enemigos y estos son todos los comandos pero amigos eso han sido todo por este vídeo espero que les guste y no olviden darle like al vídeo si les gustó no olviden comentar no olviden pasar por mi blog y bueno un saludo a todos y hasta la próxima sí ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!